Si tu bailas de bow, solo métale blow pa' que sientas el bow Baila que baila con sabor, baila, baila con sabor, mira como baila mi dembo, que mi pelo menea con sabor, y el lalito grita, que rico Mueve, mueve, suda, suda, baila, baila, mueve, mueve Suda, suda, baila, baila Come on Hey Que bailes, vigente, como un book presente, pa' delante Dale dale, baila, ese dembo Yo vengo gozando y metiéndole esa song Dale, dale, baila, esto es dembow Yo vengo gozando y metiéndole esa song Nueve papis ricos, sacude esa cintura Y estamos gozando, esto es una locura Todo el mundo baila, esto es dembow Que se escuche a Sudamérica y a los países en Japón Como Rosa, que goza Rosa, 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 Rosa Como Rosa, eh No salía No salía Qué guapano No salía